No, aquí no vamos a hablar de manejar el partido porque vamos a ir a jugar a lo que siempre hemos jugado, a nuestro estilo de juego. Vamos a tratar de mantener el balón y a tratar de obviamente sacar el resultado. Una ventaja de dos goles, bien es una ventaja, pero en este esquema de fútbol que es fútbol rápido, una ventaja de dos goles no garantiza nada. Entonces nosotros vamos con la mentalidad de igualmente ir a proponer a Villanueva y tratar de sacar el resultado. Obviamente si nos atraemos la victoria, pues obviamente enhorabuena, si obviamente logramos clasificar la llave con otro resultado, pues igual lograríamos el objetivo, pero como le digo, mejor si es con la victoria. ¿Y qué se trabajó esta semana? Porque derivado del partido de ida acá en Chela, acá en la cantera, el pasado día domingo, pues ahí se pueden sacar algunas conclusiones, ¿verdad? En cuanto a cómo aprovechar ese partido de vuelta y poder concretar también las posibilidades que se tengan, ¿verdad? Sí, lo primero que nosotros pudimos notar es que ese equipo es un equipo aguerrido, o sea, le gusta pelear todos los balones, no dan un espacio por muerto y van a presionarte desde muy alto. Entonces, un esquema, lo que trabajamos esta semana fue un esquema más alto para que nosotros también logremos sacar el balón con mayor velocidad desde la línea defensiva hacia adelante, para que con eso nosotros tengamos la proyección de que si ellos hacen una salida rápida, si ellos nos hacen una presión alta, nosotros tengamos la posibilidad de salir tocando y crearles así mucho daño, ya que ellos van a estar tirados hacia arriba, entonces van a dejarnos espacios atrás. A veces, pues no es como se desarrolla lo que es el campeonato para los equipos, ¿verdad? Durante la fase de clasificación, sino al final, ¿cómo es como van terminando? No solo la clasificación, sino ya esta serie de partidos, y me parece que este equipo de SJ Villanueva, pues se ha aplicado dentro del campo y al final, pues consigue tener una curva ascendente al término de la clasificación. Sí, como usted lo podrá ver, casi cuando estábamos terminando la primera vuelta del torneo, Agualinda y Villanueva estaban en casi los últimos lugares, de hecho creo que nosotros éramos novenos y ellos eran octavos, entonces se podrá imaginar, en toda la segunda vuelta nosotros también tomamos una retomada de puntos donde llegamos a estar hasta la tercera posición, y ellos obviamente hicieron su trabajo y se notó porque también lograron terminar en una posición todavía arriba de nosotros al clasificar. Sí, como usted dice, tal vez el torneo regular no indica mucho, porque ya en llaves finales los equipos, a veces cuando es torneo regular, a veces los equipos están diezmados o cosas por el estilo, cosa que ya en llaves finales no es así, ¿verdad? Todos los equipos tienen a su equipo completo y van a todas por todas, pues no te regalan nada. Bueno, sí que interesante el próximo domingo, 6 de la tarde el partido, así que a sudar la camisola como se dice tradicionalmente y a buscar esa clasificación a la semifinal. Sí, 6 de la tarde, ahí esperamos puedan acompañarnos en la transmisión que se va a estar teniendo del partido y claro, como usted dice, a sudar la camisola y a poner el nombre de Sheila en alto, más que todo, y a tratar de conseguir nuestro pase a las semifinales.